Entonces donde que tu vives que yo te quiero en camino un pedazo Mujer que yo te quiero en camino un pedazo Ay como que yo te quiero en camino un pedazo Un pedazo Yo tengo miedo que te atraguen y te quiten los zapatos Donde que tu vives pa' encaminarte un pedazo Y tu vives en el piantinio, tu vives en el ná Arranco yo entonces Arranca tu, vuestra joven No, yo jugando contigo, dale Atención, Raime, que lo Raime es esto Tú sabes que estuvimos diciendo al inicio Que también íbamos a revelar el nombre de un artista urbano Que se lanzará este reto De llenar el Nuri Sanjay Y que pronto viene con su concierto El concierto señores titulado Oigan como ¿A quién nos referimos? Espérate por parte Ok, como Jack el estripado Me informa del fuente oficial Que el artista Lápiz Consciente Será el segundo en aceptar este reto Que viene con su concierto por todo lo alto Así como Charo Blow El concierto tendrá como nombre Romántico Bien ¿Tú estás yendo como va a tener como nombre, Jota? Eh, sí Romántico Pero que se ponga la pila en esa vuelta Eh, ¿qué te digo? Yo no sé Yo simplemente Simplemente te estoy diciendo Esto es de fuente oficial, señores Que el artista se está preparando para esto Para lanzarse a lo grande Tú sabes que él hace tiempo venía anunciando que solamente iba a hacer conciertos acá en República Dominicana Cero show en discoteca Sí, cero show Él lo dijo Él lo dijo Entonces con esto Él le pone la tapa al pote Y vamos a ver Ojalá que también tenga éxito Como lo tuvo Charo Blow Ya que si él también lo tiene Y otros exponentes También obtienen el mismo éxito Será un gran logro Para la gran internacionalización del género urbano dominicano Hay que estar claro de eso, señores Bien Continuamos Mételo un sprint Mételo un sprint Mételo un sprint Mami ponga multigualo ¡Papá Rivi! ¡Papá Rivi! ¡Papá Rivi! Pico bajo.